Para iniciar el proceso de desinstalación e instalación del software de nuestro pizarrón interactivo Vigolari. El primer paso es descargar de nuestro Google Drive de aulas interactivas el software Setup Viteboard versión 2.7. Para esto debemos abrir cualquier explorador de Internet. Ingresar a nuestro Google Drive. Una vez en Google Drive debe ingresar su correo y contraseña. Ya una vez ingresado buscamos la carpeta Aulas interactivas. Encontrarás varias carpetas, debemos ingresar en la carpeta de Apoyo Técnico. Hacer clic en el archivo Setup Viteboard y descargar. Hacer clic en Descargar de todos modos. Hacer clic en Guardar archivo. Una vez descargado el Setup Viteboard lo encontraremos en el explorador de archivos. Ya una vez en el explorador, ubicamos la carpeta de Descargas y la abrimos, encontraremos nuestro archivo descargado. El siguiente proceso es desinstalar el software anterior. Para ello debemos buscar e ingresar a nuestro panel de control. Buscamos la opción de Desinstalar un programa. Buscamos el software Viteboard en el listado que se muestra. Lo seleccionamos y hacemos clic en el botón de Desinstalar o Cambiar. Mostrará una ventana, para confirmar la desinstalación y la eliminación de todos los componentes de software, damos clic en Sí y comenzará la desinstalación. Damos Aceptar para finalizar la desinstalación. Como último proceso, es instalar el software que anteriormente se descargó. Para ello, debemos abrir el explorador de archivos y la carpeta de Descargas, ubicar el archivo Viteboard versión 2.7, hacer dos clic para iniciar su instalación. Se abrirá una ventana preguntando si queremos hacer cambios en el equipo, hacemos clic en Aceptar. Seleccionamos el idioma español y damos clic en OK. Clic en Siguiente. Clic en Siguiente. Clic en Instalar. Clic en Terminar. Se ha terminado la instalación del software Viteboard para el pizarrón interactivo. Sí. Clic en Siguiente. Clic en Terminar. Esc routines. Clic en Siguiente.